Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros que hace un mes se me pasó contaros que un códice del cual os había hablado, un códice que está escrito en un dialecto copto y que fue encontrado en Egipto, que es como del año 200-400 o del año 100-300, una cosa así, tiene 1700-1800 años, está escrito sobre pergamino, hay un paso de los rollos a los códices y estamos en este tránsito, entonces pertenecía, se escribe también en sobre piel de animal, entonces esto pertenecía a un claustro de monjes coptos, porque los coptos están antes en Egipto antes que el Islam, y entonces se calcula, fue encontrado en una cueva, en una vasija de cerámica enterrado en la arena, y entonces se calcula que entre el siglo VI y VIII, que hubo una invasión musulmana, porque es el apogeo del Islam, pues los monjes decidieron esconderlo antes de que fuera pasto de las llamas, entonces esto son hipótesis, obviamente se encontró un manuscrito que pertenecía a un grupo de monjes que se había escondido, y bueno, tampoco es tan difícil esta especie de regla de tres averiguarla. Entonces, este códice ha pasado con muchísimas manos, ha estado en Estados Unidos, en la universidad, ha estado... en fin, bueno, se descubrió, no creéis que se descubrió hace mucho, se descubrió en los años 50 del siglo pasado, o sea, hace como unos 70 años aproximadamente, pero es una preciosidad de bonito. Ha sido su adaptado hace un mes, exactamente un mes, en Christie's, London, por tres millones de libras, que viene a ser algo así como tres millones seiscientos, seiscientos mil euros, tener en cuenta que no sé si no llega ni a las cien hojas, pero es una pasada de bonito, y además lo más importante es que está muy bien conservado, y me parece que son los evangelios más antiguos conservados, está escrito en griego, la grafía tuvo una pluma o con lo que escribieron una cosa como gorda, hecha por la misma persona durante 40 años. Se supone que fue un libro que se usó en el púlpito, yo he estado en un monasterio copto y he estado también en una ceremonia, y es una pasada, lo he contado también, bueno, es una pasada la espiritualidad, la preciosidad, y además cantan como en griego antiguo, a capela, a mí me sobrecogió totalmente, además, ahora mismo las iglesias por un tema de conservación de las piezas artísticas que hay, se prohíbe incienso, vela y tal, y para mí han perdido un poquito, pero en el caso de este lugar, sin embargo, había muchísimo incienso, muchísimo humo, y era como, no sé, era sobrecogedor totalmente, ahí el síndrome Stendhal me dio, pero es que los que estaban conmigo, mi marido le pasó lo mismo, estábamos como si nos hubieran metido en una película, no horrorizado, pero sí impactados totalmente. Bueno, a ver si os cuento el códice. Este códice, que se subastó hace un mes por 3 millones, es el más antiguo del mundo, para que os hagáis una ideita. Tengo una chuleta aquí porque no me sé exactamente el número de páginas que tiene. Bueno, el 11 de junio, Christie's Londres sacó subasta, lo había tenido itinerante, me parece que en Estados Unidos, porque cuando se van a subastar cosas muy valiosas, le dan como una vueltecilla al mundo, lo muestran en directo, con unas fuertes medidas de seguridad, porque el valor de esto es anónimo totalmente la persona que lo ha comprado, ¿no? Pero yo sé que en Estados Unidos sí que estuvo expuesto para que lo viera alguien, tuviera interés verlo directamente. Esto se hace también, es un protocolo que se hace también con las pinturas, o sea, es normal, si vas a subastar algo, tienes que mostrarlo directamente a los potenciales compradores, y claro, Oriente es poderosísimo, y Estados Unidos también, Europa muy fino, pero estamos caninos. Bueno, salió subasta, el Códice más antiguo del mundo de la historia, su precio de salida era dos millones y pico de libras, como dos millones y medio de libras, pero se vendió por tres, ocho, tres, siete, una cosa así, y bueno, millones de dólares. Bueno, este Códice lo que pasa es que en él se ha transcrito la primera epístola de San Pedro, yo que sé, el libro de Joná, el famoso libro de Joná, que se lo come la ballena, y fue utilizado durante las liturgias, pues, en los primeros, en las liturgias del Alto Egipto durante los primeros siglos III y IV. Tenéis en cuenta, a mí me hace mucha gracia, porque la gente es desconocedora de esto, ¿no? Pero la iglesia más antigua de la cristiandad, pues, creo que la más antigua está en Siria, o sea, todo el mundo piensa en Roma y tal, que va, que va, o sea, no tienes nada más que ver, carta de San Pablo a los Gálatas, ¿no?, que es Anatolia, todas esas zonas, yo que sé, es que realmente es la zona esta de Oriente Medio y tal, donde hay iglesia antiquísima, o sea, Próximo Oriente, que llamaba. Bueno, sigamos. Está considerado este manuscrito por Christis de Londres como el códice más antiguo del mundo que os he dicho, el conocido, le llaman Crosby Schoen porque Schoen es un apellido, creo que de un noruego, no sé si noruego o sueco, que lo compró y lo tenía en su colección, pero después se desprendió de él y lo vendió. Ya os digo que esto me parece que fue descubierto en el año 52 del pasado siglo, en una vasija, o sea, imaginar un códice que tiene 1800-1900 años, perfectamente conservado, cuando además el papel, porque en Egipto, pero a mí me pasó en Egipto, cuando vi arcos, había muchos, te encontrabas arcos, bueno, muchos tampoco, pero había bastantes, y te encontrabas como ángeles con las alas desplegadas, bajo relieve, y estaban policromados, ¿no?, y ya estamos con las publicidades, y me llamó la atención cómo es posible que una cosa de hace miles de años todavía mantuvieran el color, o sea, aquí, con la humedad que hay, las condiciones climáticas hubieran durado cinco minutos, y me dijo el guía, no, 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 es que aquí en Egipto es muy seco el aire, o sea, yo también vivo en un desierto, pero claro, tenemos el mar, etcétera, estamos sometidos a cambios de temperaturas constantes, que son muy agresivos con las piezas de arte, con las pinturas, con las tablas medievales, etcétera, son agresivísimos, por eso la temperatura en los museos siempre tiene que estar a una misma temperatura, porque si no someten a contracciones y dilataciones, y eso es un destrozo, ¿no?, pero a mí me llamó la atención que cosas al aire libre de hace miles de años mantuvieran la policromía, y yo digo, madre mía, y entonces una de las razones que dan para que este códice, el más antiguo del mundo, se haya conservado estupendamente en una vasija envuelto en arena, etcétera, etcétera, es que son las condiciones climáticas medioambientales que dominan en Egipto, pues mejor, porque la verdad nos quedamos... bueno, como os estaba diciendo, está escrito en sahídico, que es un dialecto del copto, los coptos en Egipto son una minoría, pero es una minoría, algunos los detestan, una minoría muy en el poder, no sé cómo decir por qué, las chicas coptas van a la universidad, las chicas coptas, hasta que no tienen un empleo, no se casan, entonces claro, ¿qué pasa?, que los coptos son poquitos, pero tú vas a un buen hotel y el maître del comedor es copto, el director es copto, y empezamos con las... todo lo que son las élites intelectuales, etcétera, etcétera, no son gente rica, pero son la gente que está, digamos, en lugares visibles, son directores, etcétera, etcétera, porque están más cualificados tanto hombres como mujeres, y entonces, siendo pocos, son como muy visibles, eso ya sabéis qué pasa, que el agravio comparativo hace que se generen muchísimos odios, antes y ahora. Bueno, está escrito en este el sahídico, que es un dialecto costo de la ciudad de Alejandría, en Egipto, conforme vas bajando, se puede ir de Alejandría al lago Nácer, y se va oscureciendo la piel, pero a mí, sin embargo, Alejandría me encantó, pero sin embargo, conforme iba para abajo, me iba gustando todavía más, porque era un Egipto como más cercano, menos... no es que no hubiera turistas, pero era totalmente diferente. Bueno, se trata de la transcripción completa, más antiguo conocida, de los libros bíblicos, que son, como os he dicho antes, la primera epístola de San Pedro y el libro de Jonás, el que se lo comió la ballena. Entonces, el señor de Cristis, mientras que estuvieron pronunciando el libro para que hubiera una puja buena, que se llama Eugenio Donadoni, que es el jefe de todo este tema, de códices y tal medievales, de Cristis dijo, en este periodo de transición, cuando los rollos de papiro, es cuando los rollos de papiro comienzan a hacerse en forma de códice, y lo que tenemos en este libro son los textos más antiguos conocidos de dos libros de la Biblia. Pues sí, son los más antiguos, además una precisidad y como escribe en griego, una letrota gorda ahí. Lo he estado viendo, lo pondré en el blog. Ahora tengo que sacar al perro. Bueno, más tarde. Según los expertos, es que simplemente es un regalo para la vista, incluso. Normalmente todo lo que son papel, esto es pergamino, tiene una composición, un gramaje que llamamos en arte, una composición de algodón muy grande. Vosotros recordáis simplemente hoy no, pero los billetes que había antiguos, que tenían una composición de algodón fuerte, si se te olvidaba, lo metías en la lavadora, se lavaban como si fuera una camiseta y se quedaba muy clarito por la composición de algodón. Bueno, hoy son de fibra, son de plástico. Según los expertos, es posible que el Crosby Schoen fuera escrito por una sola persona a lo largo de 40 años. Como os he dicho, tiene 52 hojas, pero tiene 104 páginas. Está escrito por los dos sitios. Y la datación con carbono 14 sugiere que el libro data de mediados de los siglos 3-4. O sea, si es mediados del siglo 3, es el año 200, hace 1800 años. Es uno de los primeros... El carbono 14 siempre tiene aproximaciones, siempre hay que calibrarlo. Es uno de los primeros testimonios de la expansión del cristianismo en Egipto. Dona Toni, este que es el especialista de Christie, otorga su buenísima conservación al clima muy seco de Egipto, por el que ha permitido que uno... En Egipto hay una... Madre mía, yo os estuve contando el claustro este que había, el convento despamparante de... ¿Cómo se llama? La biblioteca que estaba hecha, escrito sobre pieles de animales, pero como no tenía medios, pues escribiera encima después a lo largo del tiempo y después resulta que lo que hay debajo es más valioso. Bueno, bueno, una cosa tremenda. Bueno, este es uno de los pocos libros que se conservan del siglo 3 y que han logrado sobrevivir, dice el especialista de Christie. Dice, tengo que leer, todos los principales hallazgos de manuscritos cristianos que hicimos en el siglo XX y a finales del XIX se concentran en Egipto porque este país posee unas condiciones climáticas muy concretas, lo que he contado. Es posible que Crosby Shoyan, que es el nombre del Códice, fuera escrito por una sola persona a lo largo de 40 años. Tiene 52 hojas y 104 páginas. Pues casi 4 millones. Lo que pasa es que la han tenido con todas las medidas de seguridad que os podéis imaginar y me quedo corta, ¿eh? Porque todo lo que esté sobre papel, yo lo sé por lo seguro, porque he estado en arte, en bella arte y entonces, yo qué sé, ¿cómo se llama este artista? Que es Alemán Dürer. Pues están en Viena, pero están en la caja fuerte sin que les dé la luz porque se deteriora muchísimo el papel, no os podéis ni imaginar. Bueno, este Códice ha estado en unas láminas de plexigrass guardadas en caja de madera bajo llave. Caja de madera para que no se hagan hongos, para que respire, para que transpire, porque los papeles son muy de hongos. Bueno, este también le permite el que el papel de esa época era de una maravillosa calidad. Pasa como yo lo veo en los periódicos de la posguerra, que como no había forma de tener papel, pues utilizaban tela y tal, y sin embargo, los periódicos de la posguerra española están mejor conservados que los de los años 80, que están todos amarillos, precisamente por la calidad del papel tan artesanal. Bueno, este documento que pasa, que el Bialco dice, lo que pasa es que forma parte de los llamados papiros Balmer, que es un grupo de 22 papiros descubiertos, os he contado, en Egipto en el año 1952, que pasó por montones de manos, y fue bautizado así porque, después de que el bibliófilo suizo Martin Bolmer los comprara, lo adquirió, se lo adquirió al sultán no sé quién, que no lo quería para nada, porque fue una, como pasó con lo del mar muerto, fue un encuentro casual, un pastor que se encontró, o sea, lo hallaron casi todos los tesoros, precisamente la característica del tesoro es que es algo fortuito. Bueno, comprenden segmentos del Antiguo y del Nuevo Testamento, como os he contado, literatura del cristianismo, yo qué sé, del cristianismo primitivo, así como textos de Homero, del comediógrafo griego Menandro, etc. Los monjes en su vida monacal se dedicaban a hacer reflexiones de todo, eran cultísimos, maravillosos, qué vida dedicada a Dios, de horas, labor, y está todo el día leyendo y escribiendo. Bueno, fue adquirido por la Universidad de Mississippi, el Códice Crosby-Soygen, que os he contado, y permaneció en las vitrinas de esta institución durante, hasta 1981 que lo vendieron, entonces cambió de mano, y fijaros, de 1952 ahora se ha cambiado de mano, y cambió por montones de manos, y en 1980, antes de ser comprado finalmente, por el coleccionista Martin Shoyen, que es noruego, como os he dicho, en 1988, y ese es el que lo ha mantenido más, por eso se le ha dado el nombre suyo, el apellido. El Códice, ¡uh! que se me cae, el Códice lo que pasa es que forma parte de una serie que es mucho más amplia, de obras, que son reflexiones, obras manuscritas totalmente, que pertenecen a este coleccionista noruego, conocidas como la colección Shoyen, y por eso lleva ese nombre, y que Christie describe como uno de los mayores y más completos conjuntos de manuscritos jamás reunidos. Fragmento del Códice Crosby-Soygen, en el que se transcribe la primera epístola de San Pedro, como os he dicho, el libro del profeta Jonás, y dice el experto de Christie's, tengo que buscar la chuleta, dice el Crosby-Soygen, y termino. Es uno de los primeros testigos del desarrollo de la transición cultural y textual, así como de la historia del libro, que no tiene rival en importancia hasta la aparición de la imprenta Gutenberg y la revolución del siglo XX en la edición y comunicación electrónica. Es uno de los primeros ejemplos del libro en la forma que aún lo conocemos hoy. Al ser el más antiguo, en manos privadas, es poco probable que algo así vuelva a salir a subasta. Tiene una enorme importancia como testimonio de la primera difusión del cristianismo por el Mediterráneo. Los primeros monjes del Alto Egipto, en el primer monasterio cristiano, usaban este mismo libro para celebrar las primeras Pascuas, solo unos cientos de años después de la muerte de Cristo, y solo unos cien años después de que se escribiera el último evangelio. Espero que os haya gustado, a mí me parece apasionante. Estos caprichos, si no fueran porque valen casi cuatro millones de euros, pero yo me encantaría tenerlos. Bueno, hasta mañana, bye.